Bonita, bonita He pasado por la delantera He ganado la delantera Doble muerte Simple muerte Es espectacular Si asesino Bestialidad asesina Salvajismo asesino Salvajismo, bien bonita Doble muerte Doble muerte Es espectacular Renesí asesino Doble muerte Simple muerte Es espectacular Renesí asesino Bestialidad asesina Ay, salvajismo, no has querido salir Doble muerte Simple muerte Simple muerte Arte espectacular Renesí asesino Doble muerte Simple muerte Muerte espectacular Renesí asesino Desvejismo asesino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Y asesino, otra vez, bien Bueno, al fin una bestialidad Ya se ve en la partida Joder, cuarto lugar Muerte, muerte, muerte espectacular Ush Muerte, 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 muerte espectacular Predecí, asesino, bestialidad asesina Un poquito en contra de esa ahí Bonita Predecí, asesino Abre, muerte, muerte, muerte espectacular Predecí, asesino Abre, muerte, muerte, muerte espectacular Predecí, asesino De muerte, muerte, muerte espectacular Predecí, asesino Estialidad asesina De muerte ¡Perdecí, asesino! ¡Perdecí, asesino! ¡Perdecí, asesino! ziek, asesino Revecí asesino Simple muerte Simple muerte Muerte espectacular Revecí asesino Simple muerte Simple muerte Simple espectacular Revecí asesino Simple muerte Doble muerte Muerte espectacular Revecí asesino Doble muerte Doble muerte Muerte espectacular Revecí asesino Bueno, ahí quería salir la bestialidad Pero bueno Doble muerte Simple muerte Simple muerte Muerte espectacular Revecí asesino Doble muerte Simple muerte Muerte espectacular Revecí asesino Doble muerte Doble muerte Revecí asesino Escapado por la delantera Muerte espectacular Revecí asesino Muerte espectacular Revecí asesino Revecí asesino Revecí asesino Revecí asesino Revecí asesino Revecí asesino Revecí asesino